Una vez más, el síndico Irving López Barrera, encargado de despacho de la Presidencia Municipal, encabezó en la sede del Gobierno Local el programa semanal de audiencias públicas, mismo que por razones de agenda, se desarrolló este jueves y a través del cual se brindó atención directa a cientos de personas en sus diversas demandas de apoyo. Con nuestra gente en Siguatanejo de Azueta, vamos juntos, Gobierno Municipal. Gracias por ver el video.